El mantenimiento ha sido un factor clave para el funcionamiento continuo y seguro del Canal de Panamá durante sus 110 años de operaciones. La vía interoceánica cumple el compromiso con el país y sus clientes, llevando a cabo rigurosos programas de mantenimiento preventivo. Para esto, solo en los últimos cinco años, el canal ha invertido 2.000 millones de balboas. El presupuesto del año fiscal 2024 contempla más de 500 millones para atender esta responsabilidad. Como parte de este programa, se desarrollan labores de mantenimiento en las exclusas de Pedro Miguel y las de Cocolí. Por otro lado, el Canal de Panamá lleva adelante evaluaciones exhaustivas de su infraestructura, especialmente la más antigua, para definir las necesidades de atención a corto, mediano y largo plazo. Conmemorando los 110 años de la ruta que une al mundo. Felicidades al Canal de Panamá. Petróleos Delta, siempre cerca de ti.